¿Por qué cree usted que todavía se sigue hablando de una farsa, de que esto no es cierto? Que nunca sucedió, ¿no? Que nunca pasó, que se veía ahí la bandera que flameaba cuando la enclavaban ahí en la luna. O sea, en Estados Unidos, ¿qué se dice? Bueno, aquí nadie duda de eso. Y realmente la historia... A mí también me toca hablar con gente, Sergio, que todavía dice, no, Nelson es una fantasía. Y uno dice, no, mirá, la evidencia es muy fuerte y es muy contundente. Ese tema de la bandera, Sergio, tiene una explicación. ¿Por qué flameó la bandera, siendo que en la luna no hay viento y no hay atmósfera? ¿Por qué flameó? Bueno, hay varias razones. La bandera, por eso son las cosas interesantes que significan conocer este hecho en la historia, ¿no es cierto? La bandera tenía un sistema para darle sostén y para qué, porque la bandera, obviamente, si no hay aire, vos la pones y cae automáticamente. Esa bandera tenía como un sostén que le daba rigidez, que permitía mantenerla. Y lo que ocurrió fue que al plantarla, los astronautas, al moverse, por supuesto, le dieron algún movimiento. Y ese movimiento, como allí no hay gravedad, la gravedad es un sexto de lo de la Tierra, y esto lo explica la ley de Newton, digamos, ese movimiento, una vez que vos lo comenzás, como no hay fuerza de gravedad, no hay aire, no hay resistencia, vos haces un pequeño movimiento y el movimiento es indefinido, no termina prácticamente más. Por eso la bandera, durante unos minutos, flameó, porque los astronautas la pusieron, tenía, además, ya lo habían estudiado en la NASA, que no había atmósfera, tenía un sistema especial para que se sostuviera, digamos, en posición perpendicular al mástil, y cuando, en el acto de plantarla, los astronautas, obviamente, anduvieron alrededor. Eso generó una pequeña corriente que hizo que la bandera empezara a flamear, y como no hay gravedad, flameó por minuto. Esa es la historia.